Y ahora queremos usted que conozca un stand de Rodaria dirigido esta vez al equipo pesado. Todo aquello que usted necesita para transportar, para hacer trabajos fuertes y con maquinaria de calidad, Rodaria se lo ofrece. Rubén, gracias por recibirnos aquí para poder optar por este tipo de vehículos ya de una manera más profesional y de una manera dirigida a aquellas personas que trabajan en el transporte. Muchísimas gracias por la cobertura, Carmen. Bueno, en esta oportunidad estamos exponiendo en todo lo que es la línea automotriz pesada, los tractocamiones de la línea Donfeng, ¿no? Como bien decía, abocado a toda la gente que se dedica al negocio del transporte pesado y otros rubros como la construcción o el sector petrolero también, ¿no? Exactamente. ¿Qué ventajas tienen estos vehículos? ¿Cuáles serían además sus fortalezas frente a otros que ofrecen en el mercado? Bueno, nuestros principales diferenciales en estos vehículos, sobre todo en estos modelos, es la motorización. O sea, contamos con la línea Donfeng, en su línea de tractocamiones y volquetas, cuentan con el motor Cummins. Cabe recalcar que Cummins es una marca reconocida a nivel mundial, ¿sí? Y para los motores que van equipados en Donfeng, Cummins Bolivia tiene la garantía al igual que en otros países del mundo, ¿no? Otro dato importante que cabe mencionar es la caja, la transmisión es Eton Fueller, que es una marca de nivel internacional de muy alta gama. Y los ejes de los equipos también son provistos por la línea Dana, ¿no? Entonces, eso me parece estar entre las cualidades más especiales de nuestros equipos, que le dan un plus al cliente y sobre todo tranquilidad de trabajar con equipos de calidad, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, usted tómelos en cuenta. A veces las personas están buscando qué hacer, nuevos empresarios, personas emprendedoras. Entonces, es cuestión de que analicen, vengan, conozcan, o si usted ya está metido en este negocio o necesita quizás dejar de alquilar y le conviene comprar, entonces le sugerimos que averigüe, ¿no? Y qué mejor que hacerlo aquí en Rodaria, donde son profesionales, donde ya tienen años de garantía, están dentro de este rubro y le van a vender un buen equipo. Totalmente de acuerdo. Bueno, para todas aquellas personas que trabajan en el rubro y los nuevos emprendedores, como bien decía, es importante ver ciertos factores. Por ejemplo, uno es la espalda, la envergadura de la empresa que representa la marca. Otro, muy importante, más allá de contar con equipos de calidad provisto con componentes de mucha calidad, es ver el servicio post-venta con el que cuenta el representante, ¿no? La garantía. Totalmente, la garantía. Y mantenimiento también. Sobre todo, justamente hacía mención al servicio post-venta, que es el tema del mantenimiento del servicio técnico y los repuestos, ¿no? Porque si bien es cierto, pienso particularmente que cualquier empresa puede vender un vehículo, pero el tema de mantenimiento y el post-venta en repuestos es bien complicado mantener. Y en ese sentido, Rodaria Limitada siempre ha sido, ha tratado de ser lo más responsable posible con sus clientes, trayendo marcas que tienen respaldo tanto en post-venta como en servicio, ¿no? Y ahora, nos vemos en la próxima. ¡R воз, con el Jack y el arrivedo! No, 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 no! ¡R hot, que ya está! Gracias.